Y de una vez, vámonos que llevo prisa No, no pido a nadie ni a saber el preciosa, pero bueno ¿Cómo que no pide? Si apenas hace dos días empezó como que Ah sí, eso es lo que están diciendo Tanto me están diciendo que yo estoy pidiendo Ahora para que se les quite Regálenme aunque sea un pesito Y bueno, para que no digan que son cuentos míos A ver, aquí voy a los que puedan, así, de un En Paypal, aunque sea A ver, ¿cuánto contamos? Ah, porque una vez, de una vez, en Paypal En Paypal, no más, de un Para que más les dé, o igual este Ah no manches, miren Sí, luego, luego, catorce Ya llegaron, llegaron Catorce pesitos en corto ¿Cómo? ¿En menos de dos minutos juntaste catorce pesos? Ah, no, yo no creo La verdad, yo no creo Este, sí, le depositaron eso Pero pues vayan ustedes a saber exactamente Qué día se los depositaron Porque pues ella pidió un pesito ¿Y el setenta y cinco qué? Le quedaron a deber por ahí veinticinco centavos No, a mí no me hace tonta Eh, bueno Pues a mí me bloqueó Yo le regalé veintitrés estrellas Y a mí me bloqueó ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, sí, sí, tengo otras cuentas Pero a mí, hermana, no tienes que andar pidiendo De pesito en pesito Tú en TikTok puedes conseguir muchísimo más Haciendo lo que uno te dice Digo, aquí en Facebook también, ¿verdad? Porque, pues sí, le empezaron a decir Que ya era quincene que estaba pidiendo Y pues inmediatamente ya la vimos Se puso a pedir ¿Y por qué no hace caso cuando le decimos Que muestra su resumen? No, es seguridad nacional De seguro No, no se puede porque mis médicos No, no se puede porque el hospital me quita la ayuda No, no se puede No se puede No se puede ¿Conveniencia? Yo creo que sí En resumen Por supuesto que has pedido Y aquí está la prueba Pero recuerda, si te gusta hacer así Tiene una consecuencia Cada acción tiene una reacción Este, pues yo tengo esto por todos los chismes y así No, no por todos los chismes Son actos O más bien son consecuencias De tus propios actos Lo acabamos de escuchar Y no, no eres una santa, Janet No, no se te señala nada más porque sí Se te señala por mentirosa y embustera Y bueno, muy independiente De todas las situaciones Que has orillado a tus amigos Bueno, entre comillas Amigos Hacer A situaciones incluso Hasta vergonzosas Con tal de salirte con la tuya O verte pues en ventaja Porque pues así te manejas tú Mientras sea para ti Adelante Que caiga Perdón, quien caiga Pues a ti no te importa El día que se te señala a ti Entonces sí Pues hay que ponerse a llorar Porque pues son chismes Esto yo me lo gano por chismes Ah caray Y entonces Porque como con nosotros Sí van a ser consecuencias De nuestros actos Ya saben O todos coludos O todos rabones Pero Pues Ante todo eso Yo Soy feliz Y soy bendecida Porque yo no tengo Economía Estable tal vez Pero sí tengo Gente y familia Que me quiere Y soy feliz Y no hago así como Que lastimo a las personas No me burlo de personas No Recientemente no me burlo Ah bueno Recientemente Menos mal ¿Verdad? Uy Uf No de la que nos salvamos Antes Dios Padre quiso ¿Cómo? No Les digo que esta familia Tan peculiar O sea ¿Qué quiero decir? Bueno Yo en el pasado Me reí Y en el presente también Ni para que se haga De la boca chiquita Me burlé Sí Ofendí por supuesto Pero ahorita Ya no lo hago Ahorita yo ya no estoy jugando Entonces ¿De qué se trata? Cuando ella quiere jugar Todos debemos de aguantarle Pero ahorita Que ella es buena Pura casta Y santa Ahorita resulta Que ya no le podemos Decir nada No la podemos Señalizar Porque pues ella Por lo pronto Ya cambió No pues Qué bonito No hago No esto Yo trato de ser mejor persona Porque sé que cuando nos vayamos Pues yo creo que siento Que Dios nos va a juzgar Y van a decir Que hiciste aquí en la tierra Y todo eso Todos va a juzgar Pero siento que Creo que Cuando hacemos algo malo Luego dicen ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Es porque a veces Hacemos cosas que no debemos No sé Pero bueno Yo Todas estas consecuencias De todas estas acciones De las personas Y así Lo aseguro Yo Porque Porque No me pueden Y no me derrumban Tal vez sí me he derrumbado A veces en los en vivos Y me pongo a llorar Y todo eso Me he puesto a llorar Porque pues Mi esfuerzo Mi trabajo Y todas esas cosas O porque a veces Me duele mucho La Que sean así Como traicioneras Todo eso Son muy sentimental Pero ¿De qué habla esta mujer? Es la primera En traicionar A la hermana Bueno La vamos a dejar a un lado A la madre Lo mismo Pero es la primera En traicionar Amigas Incluso Hasta su propio esposo Ahí poniéndole Los cuernos Aunque sean virtuales Ahí Frente de ella Este sí me ha ponido mucho Y disfrutan con mi dolor ¿Se dan cuenta? ¿Usted ha escuchado De su boca De esa persona Decir A mí me gustaría Que le golpeara A su mamá ¿Cómo disfrutaría Que la golpeara? ¿Cómo disfrutaría Que hiciera esto? Y ahora Bueno ¿Cuándo he dicho Que disfrutaría Que la golpearan? A ver Vamos a explicarle A Yanet Yo he dicho ¿Cómo me gustaría Que la señora Le diera una buena Cachetada Bajolotea? Sí Porque eso es lo que Necesita para que Esta señora Se eduque Para que se tranquilice Le faltaron Unas buenas Nalgadas En la infancia Le hicieron falta Unas buenas Cachetadas Correctivas Pues sí Entonces ¿Qué debo de decir? Ay no señora Pues ya Ya tiene su hija Y este Pues es Ay no sé Pues esta cosa Que usted crió Pues ya ni modo Así se le debe Pues de resignar A seguir viviendo Con ella Hasta que Dios Padre quiera No señora Hágalo Y miren Tan segura Estoy que me escucha Que ya Vimos como O bueno Por lo menos Escuchamos Como es que la señora Se la surtió Hace poquito Y ahora voy contra ella No Tampoco Yo nunca He dicho Ahora voy contra ella Jamás Pues lo que he dicho Es Le voy a reportar Todos los videos Donde infrinja normas Punto Depende de Facebook Si te los quita O no Mentirosa ¿Les gusta envenenar Su alma Así tan así? Ustedes En verdad Capten Todo lo que hace Y todo lo que dice ¿Les gusta Ser así? Les digo Tal vez Si estén Físicamente Sanas Bien Y todo Pero no sabemos Qué puede pasar Después O qué es lo que te O la tristeza Profunda Que tengas Y tal vez Tú quieras Un amor bonito Quieres alguien Que te cuide Cuando estés Igualita O quieres Una parca Que te ame De verdad O quieres A tu mamá Viva O quieres A tu familia Sana O tener salud Cuando eso Ya no lo tengas En tu vida A decir ¿Qué hice Padre Dios? Para merecer Esto A ver Vamos a ver Vámonos Por puntos Vean la Carita De seriedad Que maneja El momento Tan solemne De estar Por ahí Reprendiendo A sus seguidoras Y a sus extractoras ¿Por qué no? Bueno A ver Si entendí Vámonos Con un primer Escenario Resulta Que yo A mi niña Le doy Pues no sé Solamente Zapita No Le doy No sé Todos los días Embutidos Llámese Salchicha Lácteos Bueno No como otra cosa Que no sea Pan Sándwich Mayonesa Hamburguesas Nuggets Chicken Papas a la francesa Todo tipo De comida Procesada Que ya sabemos Que pues te puede Desembocar Cáncer O diabetes Cualquiera Que sea el caso ¿No? Si comen Mucha azúcar Bueno Vamos a suponer Que pues yo llevo O yo acostumar A mi niña A llevar Ese estilo De vida Obviamente Va a tener Sobrepeso Y bueno Pues de repente Se pone mal Y pues si Llegamos al médico Y me dicen Pues su hija Tiene diabetes Señora Diabetes infantil O lo que ustedes Quieran y gusten Va a estar Destinada A utilizar Pues insulina Todos los días Bla 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 Y entonces Yo voy a agarrarme Mis manitas Las voy a poner Así En mi corazón Y yo voy a voltear Al cielo Y voy a decir ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que he hecho Para merecer esto? Vámonos a otro escenario Pues Híjole Yo que sepa Mis padres No son inmortales Aún los tengo A los dos Gracias a Dios Padre Los hemos tenido Aquí todavía Y espero tenerlos Por otro Otro buen tiempecito más Pero vamos a suponer Que mis padres Ya estén cansados Que ya hayan dado Lo que tenían que dar Que estén en cama Tal vez incluso O sea ya de lo viejito Y yo les he dicho Tengo una abuelita La única que me queda Ya pues con vida Tiene más de 100 años Es un role Mi abuelita todavía anda ahí Pero Sí claro Está ya Más para allá Que para acá Ya hay Varios órganos Que por ahí Le andan fallando Este Bueno Ahorita ella Tiene una situación No puedo decir Que de salud Complicada Pero digamos Que es dependiente Por ejemplo De la enfermera Tiene que estar Asistida prácticamente 24 horas al día Sí Aunque sea de noche Sí Aunque esté dormida Tiene que tener Asistencia Que voy a decir Perdóname Dios mío Porque no sabía Lo que hacía Dios Dios que he hecho Para merecer Que mi abuelito Esté en estas condiciones Pues yo estoy consciente Que el día de mañana Mi abuelita va a fallecer O mis padres O igual y yo O igual Y también podría Darse el caso De que fuera Incluso mi hija Yo no tengo Comprada la vida De absolutamente De nadie Ni de mi esposo Ni de nadie Yo no tengo asegurado Cuánto tiempo Vamos a vivir Y qué voy a decir Ay no Dios mío Perdóname Porque pues esto De seguro Es porque Señalicé A una persona Que evidentemente Estaba lucrando Con una condición médica Eso es lo que piensas Que uno va a decir No pues obviamente Si se mueren Las personas Vamos a suponer Fallece No sé Mi abuelita Mis papás Pues yo creo Que es el ciclo Natural De la vida Naces Creces Te reproduces Y mueres Punto Entonces como ¿Por qué voy a Y ay no Y es lo que más En risa me da La cara O sea la cara De seriedad La cara De seguridad Con la que menciona Las situaciones Si yo no No sé Incluso Si yo no aconsejo A mi niña Si yo no le inculco Valores El día de mañana Se me puede ir Ahí con cualquier fulano La embaraza Y ya se fue Por ahí de loca ¿Va a ser culpa De Janet? ¿Va a ser karma? Pues yo creo que no Va a ser Mi responsabilidad ¿Por qué? Volvemos a lo mismo Porque no le inculqué Valores Porque no estuve Cerca de ella Porque incluso No le puse La suficiente atención Para no saber Lo que hacía Y deshacía Si mi niña Envía el pack Por teléfono Puso sin bañarme Mañana me avise Ahorita de karma Con el astre Con el astre de un Yerno Con el astre De unos yernos Voy a corregir Pues ahí Mantenidos Holgazanes Holgazanes Perdón Esperanzados A que les maten El hambre Que no son capaces De proveer Ya dejémoslo A ella Como suegra Ni a los hijos Ni a los sobrinos Que no son capaces De proveer Ni a la mujer Con la que están Pues no Yo no sé Yo no sé Qué habrá hecho Tu familia La familia Ceres Porque pues bueno Hasta donde yo sé Ana tiene Un derrame Cerebral O padeció Este Aneurisma Se llama Tiene enfermas Sus tiernas No sé si son Várices Si son úlceras No sé qué tiene Pero pues también Por ahí tiene Una situación De salud Que al menos A palabras de la propia Ana dice Que le impide trabajar La tía Ana Pues también lo mismo Está enferma La señora Paula Igual Jessica Pues también Que tiene miomas Entonces pues yo no sé Con qué karma Generacional Viene encargando Que pues Todos Y por donde quiera Que le veamos También Janet Alguna vez mencionó Que tiene un tío Que su hija Tiene derrame cerebral Me parece Algo así Este está en cama Tiene 15 años La muchacha Y bueno Pues no No es Dependiente No es perdón Independiente Tienen que Hacerle pues Absolutamente Todo Porque pues La muchacha No puede valerse Por sí misma Digo Entonces ¿Qué haría la familia A Ceres Donde pues Tienen todas Estas situaciones De salud No señora Los accidentes Suceden Esos son Accidentes Las fallas Genéticas Si lo queremos Ver así Por supuesto Que también Suceden No somos Máquinas No somos Robots Para salir Así En serie Todos Exactamente Igual Es obvio Que va a haber Algún tipo De De error De error En la matrix Ahí en el ADN En algún Punto De Pues el desarrollo Tanto Del embrión Del bebé De lo que sea No No podemos Estar adjudicando Las enfermedades O las situaciones A Que porque Hice mal Ay que porque Diosito Que hice No Porque pues Si empezamos Por eso Yo les vuelvo A repetir La familia Seves Pues híjole Ya debería de irse Caminando Mejor de rodillas Hasta la villa Si Tal vez Margui Por andar Contando de más Y peleándome Con la gente Cosas así Exacto Estas son Las consecuencias De tus propios Actos Ahora Que curioso Que dice Si por andar Porque le dicen No no sean chismes Es porque Tú lo provocaste Ah si 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 Yo lo provoque Por andarme Peleando con la gente Y por cosas así Y le causa Risa Le causa Gracia Bueno Yo entonces Me pregunto Por qué no le causa Gracia Cuando nosotros También nos metemos O de alguna manera Se le señaliza Porque es indigna Si pues para ella Por lo visto Pues es gracioso Ahí se ve la esencia De cada quien Mi amor En la que eso Si mi amor Es mi pelo Natural Dice Islas Pues yo no creo Que tú tengas temor Eh no No tengo temor Tengo respeto Es muy diferente Temer Es cuando Has hecho Algo malo Y si no te has Arrepentido Pues ahí Debes de temer Pero yo no tengo Temor Yo tengo Respeto En resumen Hagas lo que Hagas Si después de un tiempo Te arrepientes Con eso ya estás Del otro lado Dios Padre Te perdona todo Y bueno Pues ya no tienes Que tener temor Sino que pues ya Hay respeto Bueno pues si Yanet empezó En ¿Qué fue? 2014 Aproximadamente A pedir en redes sociales Antes ya lo hacía Pero vamos a empezar Desde el 2014 Al 2023 Pues estamos hablando Que aproximadamente Lleva nueve años Pidiendo Se acaba de arrepentir Quiero entender Por eso ya tiene temor Bueno pues yo apenas Empecé Que el año pasado 2022 Apenas llevo un año Me faltan Ocho años más Y ya me arrepiento Bien Ya mi amor Vamos Chicas Vamos Vamos a Yannis Y ya Dejemos esto Por la paz ¿Vale? Dejemos esto Por la paz Pues ¿Quién le está Diciendo algo? Lo que pasa Que sí Es evidente En TikTok Es muchísimo más El hate Las señalizaciones Porque Pues ahí lo que le interesa Es conseguir números Crecer Ahí todavía Pues sí Se tiene que Morder una chichi Y la mitad de la otra Le digan lo que le digan Porque Pues lo que quieren Sí Pues es Ser conecibilla Ahí en TikTok Sí Pues Sí Sí les gusta Ser así Esta del Lucecita 100% corazón Ya ven Ya ven Cómo sí les gusta Ser así Así Lo que te toca Lo que te choca Te checa Así es Y Lacy Te digo Es lo que tiene En su corazón Ya ven Cómo no cambian Ese tipo de personas Eso es lo que ha fomentado Este tipo de personas O ese tipo de líderes O ese tipo de líderes O ese tipo de grupos ¿Ves lo que fomenta? Aquí Claro ejemplo La vista Dice aquí Este ¿Quién me dijo? ¿A dónde dijo Esta personita? Mira Aquí está Mira Voy a poner aquí A Jacqueline Chequen este Este comentario No se te critica Por tu físico Chequen eso Y Tres doritos después ¿Se dan cuenta? Bueno No sé si ubique Janet Que son dos personas Completamente diferentes ¿Dónde? ¿Dónde dice? En nombre De todas las meseras Del mundo No ¿Dónde dice? Pues a nombre De todos los miembros De todos los grupos De Facebook A nombre también Del canal O de los canales Mejor dicho En YouTube Pues Cállate zapa Pues no Lo dijo Una sola persona Primero Le dice Jennifer Pues no No se te critica Por tu físico Pues yo creo que También Jennifer Bueno Aunque la mayoría Opinamos eso Yo creo que Jennifer Está hablando Por ella misma Que estaba En ese momento Ahí Esta personita Que bueno Tampoco no tiene Nombre Nada más Que es el icono De una Pues una calaverita Con flores Me parece Tiene Pues el icono De unas estrellitas Un corazoncito Y el número 100 Que dice Ya dejen en paz A la sapo Ahora Me llama la atención Que sapo Lo pone con zeta Yo no sé Le estoy sincera Si esta persona Que está diciendo Esto Es de México O no Porque pues Híjole Podría ser Incluso de otro país Que la palabra Sapo Tenga un significado En especial Esta personita Dice sapo No dice zapa Se refiere A manera masculina Por eso les digo Pues la realidad Es que hay muchos Significados Ahora Bueno Ya ven Janet ya se lo adjudicó Ella en animal Porque pues Si uno le dice Asna Ah no Pues que rebuzma Más tú Bueno Ahorita leyó Sapo Ella ya se dijo Animal Miren lo que me están diciendo Si se están metiendo Con mi cuerpo Bueno Les voy a dejar aquí Una foto Una imagen De lo que es un sapo Y bueno Sinceramente Pues no No se parece Nada a Janet Empezando con los ojos La nariz La boca Pues la boca Está sumamente delgadita Muy larga Muy extensa Pues Janet La tiene un poquito Más carnosita Este Y bueno Vean simplemente El color Generalmente Los sapos Son muy oscuros Pues Janet Ya sabemos Que está pálida De no tomar Sol Este El Bueno También el sapo Vean la piel La piel es muy rugosa Es áspera Janet Tiene su piel Seca así Pero no la tiene así O sea Yo creería O yo pensaría Que una persona Que le puedas decir Sapo Por el tipo de piel Pues es una persona Que padece de Acné Podría ser Alguna Este Por ahí Situación En cuestión De dermatitis Pero Pues Janet No está así Los sapos Bueno Vean las patas Las de atrás Pues Si hasta cierto punto Están grandecitas Pero las patas De adelante Están cortitas Janet No está así Vean el cuerpo El cuerpo De un sapo Pues está gordito Está ancho Todo lo contrario A Janet ¿Dónde está La similitud? O sea Para que ella haya dicho Bueno Ahí dice sapo Soy un sapo Al menos En mi Punto de vista Pues no No hay comparativo O sea Pues no sé Híjole Pues yo todavía Le hallaría Más parecidito A ese Extraterrestre Perdón Que habían puesto De los hombres de negro Igual Y podría dar Mejor el gatazo Pero pues aquí ¿Cómo por qué Te compararías Con un sapo? Yo creo que no Aquí simplemente Pues se puso el sapo Porque se le antojó Bueno Si no te Pareces A mi punto de vista No se parece Como por qué Lo menciona Y por qué Se pone el sapo Porque se enoja Y bueno Si no se parece Como por qué Te vas a seguir Poniendo el sapo Y te vas a seguir Indignando por algo Que no es así Ahora Si nos vamos A la Real Academia De la Lengua Española Pues sí La palabra sapo Sapo con S Cabe aclarar O zapa Tiene varios significados Dependiendo del país Por eso les digo Pues yo no me atrevería A decir No Si sí le dijo sapo En calidad de animal Porque yo no sé Por ejemplo En este caso La personita que le dice Pues ya no le diga nada Al sapo Yo no sé de dónde sea Para empezar Y bueno Dice sapo La definición Número uno Está como Soplón O delator Pues cuántas veces Janet se le han salido Por ahí las verdades Delatando a la hermana Delatando Perdón A la madre Por ahí diciendo Unas cosas La verdad Muy sin sentido Este pues Podría aplicar No sé Número dos En Cuba Persona que Importuna Con su presencia A una pareja De enamorados Bueno pues no sé Janet Ahí sí Pues no sabría decirlo Porque casi no convive Pero En más de una ocasión Siempre es imprudente En más de una ocasión Este por ahí Pues viene a romper El hilo Pues de la bonita Armonía Recordemos Aquel capítulo Aquel video Donde Está platicando Se da cuenta Que la señora Paula Y Rafita Se están por allá Secreteando Y bueno Se enoja ahí En plena transmisión A ver ¿De qué están hablando? Vengan y siéntense Por acá No sé si pueda Pues aplicar eso ¿No? Persona inoportuna Con su presencia Con dos par de enamorados Pues también se podría No sé Otra definición Y que bueno Yo creo que igual Y podría aplicar Porque dice Persona De baja estatura Bueno Pues aquí no están Refiriéndose tal cual Al animal Sino Bueno Lo estamos leyendo Una persona que es bajita Que es chaparrita Y bueno Aquí se aplica Janet Janet ha dicho Que mide 1.30 Me parece Entonces Pues no sé Si esta persona Quiso decir eso Sapo Refiriéndose A esta definición Hay otra Una cuarta Que se refiere Pues obviamente Al animal Amfibio Anudo de cuerpo Rechoncho Y robusto Ojos saltones Extremidades Aquí dice Extremidades Cortas Y piel De aspecto Verrugoso Bueno Janet Tiene verrugas En la lengua Sí Pero en la piel No Bueno Abajo De la nariz Verdad Y de la fosa nasal Pero en sí Su piel Pues es bastante lisa Entonces Yo creo que no No aplica Empezando por las extremidades Entonces Yo no sé Por qué Ella se adjudicó Esa Esa definición Esa adjetivo Calificativo Como si hubiera sido Un animal Por lo menos Las características No No le aplican Número 5 Bicho Cuyo nombre Se ignora Pues no Sabemos que se llama Janet Hernández No aplica Tampoco Número 6 Persona con torpeza Física Bueno Igual y si podría Aplicar No sé Les digo Pues aquí hay Varias definiciones Pero pues les digo No sabemos Bien a ver A ver si Pues la personita Que le dijo Así Zapa Nos dice De qué país Es O para ella Qué significa Como tal Zapo No sé si les había Comentado Creo que sí Este Por ejemplo Para mí La palabra Bolo Para mí Bolo Pues es una Bolsa de dulce O bolo Eso que da el padrino Cuando bautizan a un niño Que salen de la iglesia Bolo padrino Bolo Bueno Y lanzan Que si la monedita Que si el billetito Este Para mí eso es bolo Sin embargo También les había comentado En Chiapas Por allá en los altos de Chiapas Bolo significa Borracho Un señor borrachito Que anda ahí por las cales Ay andas borro Andas este bolo Ay andas bolo Bueno Como les digo Todo depende de la región Donde se esté comentando Se esté diciendo la palabra A ver si nos puede ayudar Esta personita Diciéndonos por qué Por qué le dijo sapo Este Hay otra Definición Hilo gordo Que en un tejido Desdice De los otros Pues no sé Qué quiso decir Que en un tejido Desdice de los otros Pues que es diferente Me imagino A los demás Pues sí podría aplicar Porque pues Janet Es una persona Pues diferente A la mayoría De todos nosotros Y luego dice Que otro Rana Que pues no No aplica Porque no es animal El número nueve Mirón Espía Pues sí También podría aplicar Porque acuérdense Janet hasta Binoculares Tiene para andar ahí Vivoreando a los vecinos Y hasta los que no son Y bueno También dice El número diez Definición Chiripa En el juego de billar Pues no No aplica Número once Válvula Que impide que entre aire A los cañones De los pozos Tampoco Número once Miembro del cuerpo De policía Pues tampoco Por lo menos aquí Yo veo tres definiciones Que bien podrían Caber en la definición De sapo Hacia Janet Y por lo menos En cuestión animal No Ahora Que ella se adjudique El que más le convenga Para sus intereses O sea El que le haga victimizarse Aún más Pues evidentemente Es el sentirse animal Este Entonces Pues bueno Janet Pues yo nada más Le podría recomendar Pues no No tienes por qué adjudicarte Adjetivos que no te corresponden Pero claro Aquí lo que le interesa Es generar la lástima La empatía El decir Miren cómo vienen Y me insultan Lo siento Yo no vi insultos Yo vi una palabra Que pues yo no sabía O hasta el momento Yo no sé En qué tipo de Contexto En qué tipo de O más bien No No en qué tipo Con qué intención Lo dijo la personita Yo no sé Claro Lo hizo de alguna manera Para borrarse Por supuesto Pero de eso Que le haya dicho Tal cual rana O sapo En cuestión animal Pues no sé Yo no puedo decirlo Porque Pues yo no la conozco ¿Ya vieron cómo sí? Sí Sí suena Sí amigas Sí suena Sí suena Bueno Pero porque Generaliza O sea Yo lo puedo entender Como les digo Si llega No sé Ay no sé No sé Quién Quién Xochitl Que llegue Xochitl Y diga Bueno A nombre A nombre de todas Las integrantes De todos los grupos En Facebook En YouTube En Instagram Y TikTok Pues queremos decirte Que tú eres una tal Por cual Bueno Ahí sí ¿Por qué? Porque está hablando En representación De todas Cuando todas Y todos De alguna manera Le decimos Pues ándale Ándale Y ve y dile Y dile Que de parte De todas Bueno Se entiende Aquí Si esto fue una ofensa Que les digo Yo no quiero decirlo Tal cual Porque no me consta Pero vamos a suponer Que haya sido una ofensa Pues yo creo que queda En esa personita En ese usuario Pues al menos De mi parte Pues yo no dije Ándale Ve Ve y dile De mi parte O ve y dile De parte De los grupos Es como por decir Cuando también llegan Seguidoras de Janet O por ejemplo Ahorita con la seguidora De Jessica Con la íntima Amiga de Jessica Moncho Que ahorita se puso A decir A hacer Y deshacer Al final salir Con la cola Entre las patas Y que yo diga Es que todas Las seguidoras De Jessica Son igual Es que ya vieron Como Jessica Si viene Y provoca Ya vieron Como Jessica Si viene Y manda Como porque Debería de hacerle Eso si es Una única persona Es un caso Aislado Porque tendría Que generalizar Al dar mi opinión Siendo que bueno Yo creo que son Las menos Es una cantidad Reducida En el caso De Janet Pues debería De ser exactamente Lo mismo Porque vuelvo A repetirles No todas Actuamos O no todas Estamos en la misma Sintonía Tenemos un objetivo Que Janet Por supuesto Pero de eso A que todas Queremos pensar Igual O a que todas Queremos Manejar Bajo la misma Línea Esta señal Esta señalización Perdón Pues la realidad Es que no No lo hacemos Pero bueno Yo estoy con mi condición Mi cuerpecito Imperfecto Pero mi corazoncito Tranquilo Feliz Y en paz Dando mi cara Ante la verdad La verdad No se oculta Tapando el sol Con un dedo No No se oculta Tapando el sol Con un dedo Pero si se oculta Pues ocultando Experientes médicos Acomodando Mañosamente Los diagnósticos Acomodando Mañosamente Las citas médicas Diciendo que vas A una cosa Cuando vas a otra Acomodando Mañosamente Los diagnósticos Que te pudieron Haber dado Así es Nos vemos A ratito Déjenme ahorita Cargar tanto el celular Y nos vemos En Yannis ¿Vale? Y La que genere Y la que soporte La que no Pues ni modo Nos vemos en Yannis Y no he editado videos Tengo ahí mucho que edita Hay muchas cosas así Entonces Bueno Ya me voy chiquitas Ahí para Y si chiquitas Chiquitas y chiquitos Hay mucho material Que editar Hay mucho material Al cual reaccionar Pues aguanten Me voy a tratar De echarle Montón a esto Para terminar Lo más pronto posible Este realmente Va a quedar En cortito Son 34 minutos Lo que llevamos Yo creo que Queda en menos De 40 minutos O si no Los 40 y listo Este Es muy temprano Muy muy temprano Ahorita Este voy a cortar Por nada Ahorita Este videito Lo voy a En lo que se procesa Bueno Voy a hacer Algunas diligencias Y si me alcanza Perdón el tiempo Pues en una de esas Hacemos el 3x1 Tres videitos En un mismo día Reflexionar Reflexión Dicela Mira Bueno Lo que te choca Te checa mi amor Ya sabes No es que No es que No soporto Ya me Como que me aburrieron Un poquito Las Las creators Y ya me voy a generar Ya me voy a Facturar Amigas En Yanis Y aquí también A ratito Y bueno Cabe aclarar Que ese día Ya no regresó Ni a Facebook Ni a TikTok ¿Será que no facturó? Regreso Y pues si Tengo que facturar Para respirar Lo siento Mi amor Ahí si me quieren acompañar Con un comentario Si tú algo ahí Todos nos aporten ¿Vale? Gracias por todo Todo Gracias Todos nos con La promoción Buena o mala Siempre Sale pues No te vengo ¿Esto qué pasó? Bye Y bueno Dice Quién sabe qué pasó Bye Según ella Apaga Pero pues si Muy mañosamente Deja el directo Porque pues Escucha gritos No sé si fue yo Van No Disculpenme Brian Que es el niño Chiquito Este Porque pues Igual y le pegó La hermana De Rad Para que se vayan Dando cuenta Como es En una de esas Hasta le pegó Perdón El cachetadón Esos con los que Acostumbra Corregir A los niños O a poco No Jessica Y pues les digo Aquí muy hábilmente Janet Pues dice Ya me voy Y pues si Deja la camarita Encendida Nos vemos Al ratito Bueno y aquí Está respondiendo Precisamente Al comentario Que le hace Otra vez La calaverita Con rosas Para dos pesos Que facturas Y bueno Dice Janet No ya quisieras Eso Eso piensas tú ¿Verdad? O sea Y se ríe Muy burlonamente Ahora No sé si Si lo hace Pues para engañar Despistar al enemigo Porque también Recordemos que Hace poquito Dijo que ya No estaba cobrando Igual Que como era posible Que después De haber cobrado Cantidades Exorbitantes Como eran Más de 90 mil pesos Que el mes pasado Había facturado 5 mil Entonces Bueno Que fue eso Que no fue cierto Que solamente fue Para causar de nuevo La lástima Entre sus seguidoras Y le dieran O le donaran Dinerito Dinerito ¿Acaso estamos Ante otra mentira? Y realmente Estos 5 mil Que dijo ¿No fue así? Sí No sé ¿Qué pasó? No sé Seguió muy feo Y sí Bajita la mano También lee El comentario Que dice ¿Por qué le pegó? Jessica Se oyó Claro Hace cara De admiración De Sí Cierto Sí Cierto Y bueno Se levanta Buscar a Rafita También Cabe Resaltar Que pues Sin cortar El directo ¿Por qué? Pues porque hay morbo ¿Verdad? Y luego dicen Que la del morbo Es uno Rafa 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 Ahora se chismearon Un ratito Ya me voy Para abajo Pobrecito ¿Por qué le duele? Pues sí Así es Esta gente ¿Verdad? No No crecieron Con algún tipo De filtro Hacia los niños Pues les hablan Como supongo Que les hablaron A ellos En su infancia Y bueno Pues ahí sí No le queda más remedio A Janet Cortarle en vivo No vaya a ser Que la cosa Se salga de control Salga embarrada Hasta la madre Y no Ahorita recuerden Que todos somos familia Y las cosas Que pasan aquí En familia Pues se deben De quedar Aquí en familia Al rato sale el chisme Van a ver Que al rato va a decir Se acuerdan En aquella ocasión Bueno Fue por esto 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 Y esto Y bueno Pues yo creo que ahora sí Este ha sido Todo por parte De este videito Como les digo Si tengo chanza Ahorita me voy a tratar De apurar Lo más que pueda Si ven un videito Después de este Pues es que sí Alcancé a terminar Y si no El día de mañana Sábado Pues muy probablemente Vaya a ver Dos videitos más